San José de la Florida, comunidad ubicada en el pleno corazón de la faja petrolífera de Lorinoco, a orillas del río Tigre en el municipio Guanipa, al sur del estado Anzuategui, y con una extensión de 23.563 hectáreas, fundada entre 1960 y 1970, inició su actividad productiva con la siembra de la yuca para la elaboración del cazare, y luego fueron incorporando otros rubros. A la fecha, es la sede de un proyecto piloto entre PDVSA, INCES, INEA y productores organizados de la zona, que buscan contribuir al desarrollo productivo de Venezuela, con la siembra y cosecha de la musácea, o mejor conocida como plátano. Nosotros desde el centro de la faja petrolífera de Lorinoco, que es este punto donde estamos en este momento, donde está la mayor reserva petrolífera del mundo, nosotros tenemos la intención y así lo percibimos, que vamos a establecer aquí un gran centro de producción socialista que va a abastecer, y así lo esperamos, todo lo que es la zona sur del estado de Anzuategui, con una serie de productos. En cumplimiento al legado del comandante Hugo Chávez, expuesto en el Plan de la Patria 2013-2019, específicamente en su segundo objetivo histórico, no solo siembran este rubro para garantizar la alimentación del pueblo, sino que buscan masificar los conocimientos a través de charlas y conformación de empresas de producción familiar. La reproducción de esta semilla a través de un establecimiento de plantas madres, es uno de los objetivos de este proyecto para continuar cosechando desde otros espacios este conocido rubro. El proyecto consta de dos grupos de productores, en este momento estamos en lo que nosotros denominamos el bajo uno, donde tenemos sembradas ya 5.000 plantas madres, y en el bajo dos tenemos 3.500 plantas madres para reproducir. Cabe destacar que las instituciones del estado aliadas a este proyecto, cuentan con profesionales especializados en la materia. Si bien hay una tecnología que es el método de ablación, nosotros también tenemos un laboratorio de cultivos in vitro que lo ponemos a la disposición del proyecto para acelerar la producción masiva de este material, con el acompañamiento de asesores cubanos que dominan la materia en la producción de vitroplantas de musascia. Entonces eso es una técnica que también le ofrecemos aquí a PDVSA, pues para que ellos en corto tiempo puedan alcanzar su meta. Productores de San José de la Florida reafirman su compromiso con el gobierno bolivariano al trabajar incansablemente por este proyecto, para garantizar a los y las venezolanas productos de primera que apunten a la autosustentabilidad por y para el pueblo. Esa guerra económica, esta es parte para combatirla. Y es el esfuerzo que debemos hacer y tenemos que hacer los que trabajamos en el campo. Porque hay que recordar unas palabras muy sabias de un líder como fue el Lio de Trampieto Figueroa, siempre es el petróleo, el petróleo hay que sembrarlo. ¿Y cuál es la siembra del petróleo? El campo. Es por eso que ahorita esta revolución está haciendo a través de sus instituciones, del esfuerzo que se están haciendo esos líderes que fueron designados para esto, amigos, con la comunidad a la par. Nosotros apoyamos y cuenten las instituciones que nos están ayudando, cuenten con esta comunidad para sacar este proyecto adelante, que para nosotros es un proyecto de envergadura y de beneficio para esta comunidad y las comunidades que se nos ayudan. Es importante continuar impulsando desde las bases proyectos significativos como el que ejecuta esta comunidad del sur del estado Anzuategui para abastecer las necesidades del pueblo como muestra de apoyo al proceso revolucionario y continuar defendiendo nuestra independencia y soberanía alimentaria.